¿Quién te hizo la broma? Papá Fuiste tú el que le hizo la broma No, no tienes nada mi amor Oigan, venimos a cenar y Kaeli está viendo un video Hola Kaeli ¿Eh? Y le quieren hacer una broma A mí se me hace muy mala onda A ver, voy a bajarlo porque La broma sería que les muestre a Oscarín sin maquillaje Mírenla, ahí está Primero que nada nos encontramos en el Deniz Aquí de San Fernando en California, ¿verdad? Ok, very good Vamos a levantar la mano Y vamos a decir si sí, quién quiere hacer la broma Fátima, ¿quiere hacer la broma Kaeli? Oscarín, ¿quiere hacer la broma Kaeli? Dice que sí Epe, ¿quiere hacer la broma Kaeli? No Y yo digo también que no Somos dos contra dos ¿Quieres para ti grabar? Ok, piedra, papel o tijera de papá y mamá Ok, entonces hagamos piedra, papel o tijera de papá Ok, va Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Gané, gané ¿Quién ganó, mi amor? Ok No nos la va a quitar el Deniz No, no te la quita el Deniz Ya, ya es hora que Kaeli también le 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 damos bromas, ya Eduquenla, edúquenla con bromas Sí, hay que educarla con bromas, Karin Usted es una familia de payasos, tiene que hacer bromas, ¿no? Sí, exactamente Ya la tupa ¿Te hacemos una broma? Sí ¿Te hacemos una broma? Sí La broma que le vamos a hacer es de un filtro de Instagram Lo ponemos y parece que tiene una araña así caminándola por la cara A ver cómo reacciona ella ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Araña? ¿Cuál? ¿Cuál araña? ¿Dónde tienes la araña? A ver, ¿dónde la tienes? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde? Enséñame, ¿dónde la tienes? Yo te la quito ¿Dónde la tienes? ¿Dónde aquí? ¿Dónde la tienes? Perdóname La madre Oye ¿Quién te hizo la broma? Papá Sí, fuiste tú el que le hizo la broma Yo no fui No, no tienes nada, mi amor Mamá, háganle la broma a sus hijos Así cuando se porten mal les dicen ¡Va a venir la araña por ti! Es cierto, mi amor Mira, ya no tenemos nada Papá, ve Ve, ya no tengo nada Mamá, ya no tienes ninguna araña Lo que mamá te hizo es una broma Una broma, no existe ninguna araña No pasó nada No pasó nada Dale la mano, mamá Dale la mano, mamá Oigan, creo que mi broma está bien de control Una disculpa Ya, ya, te abrazó ¿Quieres que te poste en ningún lugar? Ya no, ya no Ya no, ya no ¿Qué le puso? No, no, ya no se mancha No, no seas trocero Ya La araña es amiga La araña es amiga Wichi, wichi araña ¿Qué? Wichi, wichi araña es amiga Wichi araña Creo que amiga va a tener arachnopobia Arachnopobia ¿Dónde tenías la araña, corazón? ¿Dónde tenías la araña? ¿Y sentiste feo? Todo el video, denle manita arriba Suscríbanse a nuestro canal Y activen la campanita Dile, la araña es amiga ¿La araña es amiga? ¿La araña es amiga? ¿Quieres una araña? No Amigos, si les gustó el video Denle manita arriba Suscríbanse a nuestro canal Y activen la campanita ¡Sí! Mándame, Fátima, mándame Mándame ¡Ay, me doy ya! Es un filtro ¡Ojo, ya!